Este impacto ha sido sumamente grande. Sumamente grave, sin precedentes. Efectivamente, esto es de proporciones mayores a cualquier cosa que hemos visto en los últimos años. Hay mucho problema, el problema va a ser muy serio. La finalidad del encuentro era ver las necesidades, ver cómo podemos agilizar procesos, ver cómo se puede ayudar desde el gobierno, pero también un poco pedir la colaboración de los grupos más organizados para que nos ayuden en el levantamiento de la información. Estamos empezando la cosecha y la maduración en estas zonas se está aproximando y entonces no solo es el efecto de lo que está sucediendo hoy, sino todo lo que viene para los próximos meses. El problema es de la finca, la planta de la finca, al mercado de la finca, al muelle, todos los espacios y los caminos han tenido una tragedia espantosa. El acceso al recurso que se encuentra en los centros de copio a lo largo de la costa pacífica de este país se ha visto afectado, entonces tenemos la producción, el pescado está, por ejemplo, en Cuajiniquil, en el centro de Copio y Cuajiniquil no tenemos acceso, ahí los caminos no pueden ingresar. Tenemos vastas zonas del país afectadas por inundaciones, por saturación de suelo, por destrucción de caminos que impiden sacar las cosechas, el tema de la pérdida de ruido eléctrico que impide el ordeño y el almacenamiento de la leche, por ejemplo. En las zonas de impacto hay zonas donde el agua llegó a dos metros, en el caso de Palmar, en algunas partes de Parrita, en Filadelfia. En este momento tenemos familias que contaban con una embarcación que la perdieron, entonces perdieron, aparte de su herramienta de trabajo, perdieron su fe y su esperanza para poder mañana llevar sustento a su casa. Han habido avalanchas enormes, pero el suelo está sumamente frágil y la situación es muy grave. Arrozales que ya estaban para cosechar esta semana fueron arrozados. Tenemos fincas de acuicultura, igualmente, en donde los ríos se han llenado y todas estas fincas se han visto afectadas, en donde la producción de estos recursos de acuicultura ha sido completamente devastada. Vamos a tener que tener mucha observancia y hay que trabajar mucho en la cuantificación de los daños, pero tenemos que juntarnos, tenemos que solidarizarnos y tenemos que trabajar juntos. Este esfuerzo de juntar todo el sector productivo esta tarde para que trabajemos en comisiones nos va a llevar a focalizar más y a precisar y a empezar a resolver lo que viene.